La provincia de Ciudad Real sumará 333 nuevas plazas de escuelas infantiles gracias a la estrategia de escolarización de 0 a 3 años puesta en marcha por la Junta de Comunidades que ya tiene aprobados 13 proyectos con una inversión de 3,4 millones de euros aunque la convocatoria todavía está abierta y son los ayuntamientos los que pueden solicitar subvención tanto para construcción como para equipamiento. Son subvenciones muy interesantes, proporcionales al número de plazas nuevas que se crean y en el caso concreto de las subvenciones que ya hemos concedido tenemos la más pequeñita que hemos concedido que ha sido a Terrinches por 65.000 euros y la más grande que hemos concedido que ha sido a Piedra Buena por 683.000 euros ya les digo que están muy tasadas y depende del número de plazas que se cree en esa nueva escuela infantil. La delegada provincial recuerda que Ciudad Real partía de una posición privilegiada respecto al resto de la comunidad autónoma en cuanto al número de plazas de guardería. Se darán cuenta ustedes de que proporcionalmente la provincia si ya hemos invertido 25 millones de euros en toda la región parece que no es demasiado hablar de 3 millones y medio en la provincia y bueno es que partíamos de una posición muy privilegiada en Ciudad Real porque había un buen número ya de escuelas infantiles tanto de titularidad municipal como de titularidad autonómica. Este programa además de buscar el objetivo de la escolarización de los más pequeños forma parte de las políticas autonómicas de conciliación entre las que se encuentran otros programas como corresponsables o los comedores escolares.